Obviamente, si tienen alguna pregunta es del momento, ¿ok? Tipo, yo estoy respondiendo, estoy acá Ah, quería hacer una foto para Twitter, de que estoy en stream Tipo, a ver, hago así Soy un pelotudo, no saqué la foto, soy un pelotudo O sea, encima de que me humillé en directo, no saqué la foto